Amigas y amigos, soy Guille Montero del taller de Guille y está hoy aquí grabándoles un video otra vez para mis amigas principiantes a la pintura en tela y en este video quiero enseñarles a cómo ir aplicando sombras a nuestro trabajo y cómo podemos ir matizando también nuestra flor. Bien, aquí voy a empezar dando base color amarillo oro de la marca Acrylex a mi pétalo. Voy a trabajar rápido y eso me va a dar tiempo de mostrarles dos pétalos. Ok, miren, cuando están comenzando yo les aconsejo que vayan bordeando su flor, su pétalo y de ahí vamos rellenando. Yo no comienzo del centro hacia afuera, yo bordeo y relleno siguiendo la forma de mi pétalo o de mi diseño. Eso va a ayudar a que mi cerebro vaya asimilando lo que estoy haciendo y la forma que estoy pintando. Igual podemos hacer, yo lo voy rellenando del centro hacia afuera. Está bien, o sea, no pasa nada, pero a mí se me hace mucho más práctico poner suficiente pintura en la orilla y de paso voy creando movimiento a mi pétalo y de ahí voy estirando hacia el centro. Ok, chicas, la pintura que estoy ocupando es pintura para tela, por lo que permanece un poquito más húmeda. Muchos me comentaban en los grupos de Facebook que técnicas, que quisieran saber todas las técnicas que hay para pintura en tela. Pues yo digo que no hay una cantidad. Yo creo que tú misma puedes crear técnicas nuevas. No me gusta encasillar las cosas porque si encasillamos algo a ciertas técnicas, pues ya no va a haber nada más nuevo que crear. Entonces, digamos que esta técnica básica que vamos a ocupar aquí es la más común, que es húmedo sobre húmedo. Que eso es, digamos, que mi base, la base que yo di permanezca húmeda y estando aún húmeda voy a aplicar el matiz lo que es mi sombra. Para mí no es una sombra, es un matiz porque es un tono medio. En este caso sería el color naranja. Bien, aquí voy con color naranja de la marca Terza Color. ¿Se acuerdan que en el vídeo anterior les expliqué qué pétalo va adelante, qué pétalo va atrás, dónde van sombras? Ok. Habíamos quedado que estos pétalos laterales voy a aplicar yo mi sombra. Entonces, coloco en la base de mi pétalo y detrás del pétalo que va arriba de todos, que es este. Y voy estirando. Estiro. Aquí muchas compañeras me dicen, no, pues es que no me queda bien difuminado, bien bonito. ¿Qué puedo hacer? Una vez que yo apliqué mi color naranja, voy con movimiento circular a integrar la orillita del color naranja con el amarillo. Y con movimiento circular vamos creando un degradado. Igual aquí, zona de sombra, zona de sombra, integro con movimiento circular a mi pétalo y vamos creando un degradado. ¿Sí? Y parece que ahí ya tenemos un poquito de sombra. Este pétalo, como es el que está enfrente, nos lleva sombra, porque ya tenemos sombra acá, ya tenemos sombra acá. Entonces, la sombra la va a llevar solamente en la parte inferior. Coloco y con movimiento circular voy extendiendo hacia arriba. ¿Ven? Y para esta técnica de ir difuminando así, pues sí, es aconsejable que nuestra pintura esté un poquito húmeda. Aunque hay otras técnicas que yo manejo en donde no necesito que mi pintura esté húmeda. Aquí voy a aprovechar a hacer una pequeña comita. Hago una comita y voy creando un doblez. Apliqué mi pintura y con movimiento circular pequeños trazos, voy dando pequeños trazos, voy creando un doblez. ¿Por qué les digo pequeños trazos? Porque si yo me pongo a hacer un trazo grande, voy a invadir el color naranja al amarillo. Cosa que no queremos, solo queremos marcar sombra aquí. Repetimos aquí. Ahí está. Marco. Quito el exceso de naranja en mi pincel. Y con movimiento circular y pequeños trazos voy marcando mi sombra. ¿Ven? Ya se va anotando un poquito más. Ahora, mi luz con color blanco. Vamos a aplicar las luces aquí. Voy a dar volumen a mi pétalo. Este pétalo que es el que está por encima de todos, le voy a aplicar un poquito de luz blanca ahí. Tengo un problemita con mi color blanco. Casi no se ve. Ahí está. Y voy aplicando con pequeños trazos el área de luz, haciendo que mi pétalo resalte más. Ahora, si aquí tengo sombra, yo puedo dar una pequeña pincelada de luz aquí. Disculpen si mi color casi no se ve. Aquí doy otra pinceladita de color blanco. Y yo logro dar ese efecto de separación de volumen igual acá. Doy unos pequeños trazos. Pequeños trazos. Voy acomodando mi luz en el doblez. Y acá igual hacemos lo mismo. Creo un área de volumen aquí en medio de mi pétalo, girando mi pincel. Movimiento circular y trazos pequeños. Y ahora, vamos a ponerlo en medio de la cabeza. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo.